Buenos días, María. Venga arriba, que ya es hora. Venga. ¿Qué? ¿Qué pasó? Nada, solo que es muy tarde. Anda, levántate, cariño. No, 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 que tengo mucho sueño. Claro, tienes sueño porque ayer llegamos tarde, ¿no? No sé, no me fijé. Pues yo sí me fijé. Llegaste unas tres horas más tarde de lo normal. Yo te he dicho que no me di cuenta, ¿vale? Venga, María, basta de tonterías, ¿eh? Que quedamos en que te saltabas la clase de gimnasia porque ibas a acompañar a tu hermano al dentista. ¡Venga! Por favor, que la lleve el abuelo. El abuelo tiene cosas que hacer. Es que siempre igual, es que yo no soy la niñera de esta casa. Hombre, ya sé que no eres la niñera de esta casa, pero tendrás que echarme una mano, ¿no? Mírame, ¿tú crees que esto es por gusto? Tengo un esguince, tengo que ir a trabajar, tengo que hacerme cargo de tus dos hermanos pequeños. No, ya basta, no puedo más. Que son tus hijos. Si no puedes atenderlos, no los tengas. Y ya está. Tía, Alicia, te llaman por teléfono. Diles que les llamo más tarde. Mira, no me hagas hablar, María. ¡Ay, por favor, que la lleve papá! Ah, no, 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 perdona, que papá está muy ocupado. Si papá está tan ocupado es porque está trabajando. Basta ya. ¿Pero cómo que basta ya, tía? ¿Cómo que basta ya? Si aquí todo el mundo lleva su propia vida. Todos, todos menos yo. Pero, María, ¿pero qué me estás diciendo? Si la única que hace lo que le da la gana en esta santa casa eres tú. ¿Qué ha pasado estas últimas noches? ¿A qué hora has llegado? ¿Alguien te ha dicho algo? Ah, ¿qué pasa, tía? ¿Qué hora te dedicas a vigilarme? No, María, pero en esta casa hay una serie de normas que tú tienes que respetar. Pues ahora toca cambiarlas. Señorita, tú y yo vamos a aclarar una serie de cosas. No es verdad que ahora toca ser mal. ¿Qué? Te estás aprovechando de que tu padre pasa muchas horas fuera de casa y no voy a consentir de ninguna de las maneras que abuses de mí. ¿Y qué vas a hacer? ¿Castigarme sin pastre? No, María. Pero como no podemos confiar en ti para algunas cosas, tampoco lo vamos a hacer para otras. Así que escucha atentamente. A partir de ahora, cuando tú quieras llegar tarde por las noches, vas a tener que pedirnos permiso. ¿Pero qué dices? ¿Qué es esto? ¿A ver una casa o un cuartel? Mira, tómatelo como te dé la gana. Pero mientras vivas bajo este techo, vas a hacer lo que nosotros digamos. ¿Ah, sí? Pues ¿sabéis lo que os digo? Que me voy de casa y que os quedéis con vuestras malditas normas. Tú mismo, María. Ya sabes dónde está la puerta. No, María. Ya sabes dónde está la puerta. No, María. Ya sabes dónde está la puerta. No, María. Ya sabes dónde está la puerta. Sí, ¿verdad, coño? Van como, 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 como ha contado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No te... ¿Qué? Listo, no te he visto. ¿Qué pasa? Hay gente que se transforma al volante. No lo dirás con Javi, porque él es así. Javi, para. Aquí no puedo. ¡Que pares! Javi, ¿para qué paramos ahora? Yo soy bien mandado. Mira, da la vuelta a la manzana. Hola, Nuri. UB-12, ¿dónde están? Cambio. Aquí, UB-12. Estamos junto a la maternidad. Cambio. Tenemos un aviso muy cerca. Un tráfico en la salida 5 de la Nacional 3. Cambio. Vamos para allá. Cambio. Venga, hay que recoger a Nuri. A dar la vuelta. Vale. Carlos, ¿qué... qué haces aquí? Nada, tía, que hemos vuelto. Es que tengo un trabajo, ¿sabes? Está harto de la playa ahí. Ya. Ya lo veo. Está muy bien. ¿Qué? ¿Por qué? ¡Nuria! Tenemos un aviso. Tengo que irme. Llámame, ¿vale? Vaya rollo. Pues a mí no me parece tan cutre. Salimos a la pizarra y cada uno cuenta su parte. Vale, Andrés, no está tan mal, pero... Es que para una vez que podemos hacer un trabajo guay en ciencias... Pues dinos algo guay. Esperad un momento. Tengo exactamente lo que necesitamos. ¿Y qué es? ¿Conocéis la casa que está al final del parque? ¿La casa abandonada? Premio. Mi madre llama a la casa del ahorcado. Sí, sí, bueno, eso dicen. Me han dicho que hay una ventana por la que está facilísimo entrar. ¿Y qué tiene que ver eso con el trabajo? Bueno, vosotros queréis dar el golpe en clase, ¿no? Ya sabes que sí. Suéltalo, tío. No os podéis imaginar lo que hay ahí dentro. ¡Ratas! ¡Ratas peludas y asquerosas! Oh, venga, vale ya, ¿no? ¿En serio? ¿Sabéis lo que hay o no? Ni idea. Pues está lleno de animales disecados. Pues vayas. ¿Prefiere ir a las ratas? Vale. Bueno. Vale, ¿qué propones? Oh, pues está claro. Entramos, tomamos prestada una fiera disecada y nada, y la peña se queda a cuadros. Estás de guasa, ¿no? Ya no entro, es un sitio horrible. Sí, ya me lo imaginaba. Gallina. Lo haré yo solo. No me lo creo. ¿No? Pues ven conmigo y lo verás. Vale, vale. ¿Quedamos después de clase? Vale. Un momento, que yo también voy. Más te vale. Pedazo de gallina. Sí, pero lo que tú quisieras. En el siguiente partido ya va a disarrollo. Vergüenza, me daré a mí, vergüenza. Núria, dile algo que este tío a mí me saca de quicio. Eh, ¿hay alguien ahí? Núria. ¿Qué pasa? Eso digo yo, ¿va todo bien? Perfectamente. ¿Sí? Tranquilo, no te entiendo. Escucha. Escúchame, va a salir todo bien, ¿vale? Si no, te preocupes. Vale. Vale. ¿Que sí? Venga. Está un poco rara, ¿no? Eh, tengo que irme. ¿Cómo que te vas? No tardo nada, solo un momento, ¿vale? No, pero Nuria, un momento. ¡Nuria! Qué extraño, ¿no? Oye, ¿qué le pasa a la jefa que se va como una moto? Lo único que falta es que aparezca Borja por aquí ahora. Ya sería casualidad. ¿Pero le importaría a alguien explicarme qué está pasando, por favor? ¡Deprisa! Ha traído un hombre que se ha tragado algo y no puede respirar. Está ya en la sala de curas. No voy a respirar. Estaba jugando con una cerbatana y se ha tragado una bola. No se preocupe, llévatela a la sala de acompáñame, por favor. Te vamos a sacar la bola. Pero ahora tose fuerte, por favor. Fuerte. Tosa fuerte. Tosa, venga, vamos. Tosa, que no pase nada. Tosa, venga, tosa. Tosa, haz fuerte. Venga. ¡Eh! ¡Eh! Nacho, Nacho, no respira. Venga, se me ha desviado la bola. Venga, María, ahora déjenme hecho. Venga. Venga. Vamos. ¿La ves? No, no, no. A ver, avísame. Tío, vamos. Venga, tío, dale, dale. Se está poniendo el celotico. Es imposible. Venga. Lulia no está. Joder, Nacho, haz algo, Nacho. Haz algo. Haz algo, tío. María, me voy a trabajar. María, pero antes quiero hablar contigo. Venga. Venga. Venga, mujer, antes nos hemos puesto nerviosas en las... Dios mío. Me voy a casa de Roberto, volveré a por mis cosas. Lo que faltaba. Marcial, soy Alicia, por favor, ponme con Nacho. ¿Cómo que está en un objeto? Oye, no le puedes localizar de ninguna de las maneras. Vale, vale, pero dile que me llame, que no se líe con otra cosa luego, que es muy importante. Venga, está luego. Venga, pásame las pinzas de Maggi. Estará muy abajo, ¿eh? No vas a poder. Estará muy abajo. Oye, va. Dame el tubo del ocho, voy a intentar empujar la bola hacia el bronquio. No, Nacho, pero... ¡Venga, dámelo! G. Ella casi está. Parece que respira, ¿eh? Venga, prepararlo todo, hay que llevarlo al hospital, hay que sacarle la bola del bronquio. A ver. Venga, fija tú. De menuda nos hemos librado. ¿Qué ha pasado, Nacho? Nada, tenía las vías respiratorias bloqueadas. Ya. ¿Y Nuria dónde está? ¿Nuria? Nuria, Nuria, sí, la médico titular de este turno, si mal no recuerdo. Se sentía mal, ha salido un momento. Ya, ¿hace mucho que se fue? No, un momentino, ahora vuelve enseguida. Claro. Ah, pero, ¿aún estás aquí? ¿Cómo va tu pie? Bien, 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 ya no me tiene tanto. Pero esta niña, ¿qué desastre tiene de habitación? Sí, está un poco desordenada, ahora lo recojo. Oye, Alicia. ¿Qué? ¿Te ocurre algo? No, 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 es que tengo que llevar a Anita al dentista porque María no ha podido y tengo que llamar para anular una reunión que tenía. Vamos, vamos, seguro que no será para tanto. Bueno, Anita está abajo, lista para salir. ¿Qué? Ah, qué bien. ¡Manolo, Manolo! Manolo, tienes que echarme una mano. ¿Podrías acompañar a tu Anita al dentista? Mujer, es que me viene muy mal porque tenía que preparar el recibimiento de Matías. Manolo, me harías un favor muy grande. Es que, es que hay veces que no puedo con todo y... Bueno, cálmate, no se hable más, yo me encargo de eso, ¿eh? Y siéntate, que no te conviene estar de pie. Ana, siéntate. Sí, ahora mismo nos vamos. Gracias, Manolo. Alicia, por favor, ya te contaremos cómo ha ido la cosa, ¿eh? Oye, hija, tómatelo con calma. Ya verás cómo dentro de poco las cosas vuelven a la normalidad. ¿Tú crees? Estoy seguro. ¡Roberto! Contesta, Roberto, contesta. Roberto, soy a... Hola, soy a Alicia. ¿Está María contigo? No. No, no, no pasa nada. Dile que cuando te llame que... Que me localice. No, no, estoy nerviosa, pero por otra cosa. Venga, hasta luego. Dios mío. Bueno, pues ya estoy listo, Juani. Y me voy que no quiero llegar tarde. Pero, Dios mío, no sea usted exagerado, pero no llegaba en el avión de las tres de la tarde. Sí, sí, pero deja, deja. Más vale que sobre, que no, que falte. Y le tenemos preparado un recibimiento. ¡Ay, cuánto me alegro por los dos de mucho un beso que se lo merece! Le he dado usted un beso muy grande de mi parte, Ana María. Sí, se lo daré. Y tú no trabajes mucho que no estás para eso. Todavía me queda poner una lavadora. Tengo que coger la sábana hoy. Bueno, anda y cuídate. Vámonos. Manolo. ¡Oh, caramba! ¡Consuelo! ¡Esto sí que es una sorpresa! Deja, deja, deja que te ayude. Deja que te ayude. Caramba, ¿pero qué traes aquí? Pues mis cositas. Espera, ahí. Bueno, bueno, bueno. Pues sí, una verdadera sorpresa. Bueno, pero si yo le había dicho a mi hija que hoy venía aquí para pasar unos días. Anda, pues es verdad. Así que nos lo ha comentado. Sí, sí, sí. ¿Qué tal todo? Pues mira... ¿Dónde está todo el mundo? Los niños no han llegado del cole. Y los mayores, pues ya sabes, trabajando. Como siempre. Pobre hija, trabaja demasiado. Bueno, Consuelo, los dos. Los dos trabajan demasiado, me parece a mí. Bueno, pues si no hay nadie en la casa, pues... No sé, no me importa que me invites a almorzar. Me encantaría, Consuelo, pero no puedo. En este momento me iba al aeropuerto. Llega Matías. Sí, hoy llega. Pero te acompañará Juani. Juani, que está aquí Consuelo. Bueno, adiós. Hasta luego, señor Manolo. Ya me había parecido oírle la voz. ¿Cómo está? Cuánto me alegro verla, doña Consuelo, de verdad, ¿eh? Qué guapa. ¿Y tú qué tal? ¿Qué tal estás? Bueno, pues yo estoy, gracias a Dios, estoy bastante bien. Que lo puedo contar y... Y bueno, pues... Estoy a medio gas, pero es que me viene muy bien trabajar. Me entretiene. Eres tan buena chica que todo... Todo te tiene que ir muy bien. O sea, gracias. Se lo agradezco de corazón, de verdad. Bueno, ¿y usted qué tal? ¿Cómo está? ¿Eh? Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Pero estupendo, estupendo, estupendo. Sí. Oye, ¿y los nietos no vienen a comer? Pues yo qué sé, en principio venían, pero yo qué sé, se habrá el entretenido por algún sitio. ¿Pero no saben que yo vengo hoy? Pues no sé. Bueno, ¿y qué te parece si tú y yo nos tomamos un verbo? Uy, mire, nada me gustaría más, pero es que tengo todavía que coger la sábana y poner una lavadora, pero... Bueno, pero es que yo enseguida abajo y le hago compañía. Esto lo hago yo en un pipa, ¿eh? No, no, no. No te preocupes, no te preocupes, no. No importa, no, no. Uy, sí, tengo muchísimas cosas que hacer. Oye, ay, ahora mismo me acuerdo que tengo que ver a unas amigas que están impacientes por verme. Bueno, pero si me han preparado una fiesta y todo. ¿Ah, sí? Sí, sí. Te dejo la maletita, ¿eh? Te dejo aquí. Bueno, yo luego lo coloco, no se preocupe usted. Luego vengo, ¿no? Venga, bien usted luego, claro, venga, pero no tarde. Venga, me alegro mucho verla. Hasta luego. Y está usted muy guapa, venga. Hasta luego. Hasta luego. Pues aquí está la famosa casa, no parece tan horrible. Tendríais que ir a lo que dice mi madre. Joder, Andrés, deja ya en paz un poquito a tu mami, ¿no? Mirad, esa debe ser la ventana. Muy bien, pues entonces nada, entramos ya por el bicho. ¿Quieres ser tú la primera? Detrás tuya. Vale, vamos. Pasa. Andrés. Andrés, ¿qué haces? Mira, que mejor me quedo fuera vigilando, ¿vale? Se la has cagado. Luego hablamos tú y yo, ¿eh? ¿Qué pasa? No lo sé. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Corre, déjalo, déjalo. ¡Vaya! Música Bueno, tenemos un Faisal súper guay, ¿eh? ¿Cómo que tenemos? Pero si tú no has hecho nada Hombre, yo vigilaba Y mientras nosotros corremos delante al perro Que amor, ¿o tienes, no? Oye, no te pases, ¿eh? No, no se pasa Y además, ¿sabes lo que te digo? Que ya te puedes ir buscando la vida con el trabajo Porque el Faisal no es lo que damos, Carlota y yo Que para eso no lo hemos jugado Oye, oye, oye O sea, ¿que me dejáis fuera? No, Andrés, no. Tú te has quedado fuera. Nacho. Ey, ya estoy aquí. ¿Qué ha pasado? Hemos tenido una urgencia. Qué mala suerte. ¿Qué ha ocurrido? Lo tienes ahí en el informe. Léetelo antes de que lo firmes. ¿Ha ido todo bien? Sí, muy bien. Nacho. Nacho, lo siento. Lo siento mucho, pero no puedo explicarte por qué... Tranquila, sí. No te lo he pedido. He dicho, Borja, que te sentías mal y que venías en un minuto. Gracias por taparme. No, si lo digo por si te pregunta, que no nos contradigamos. Claro. Nacho, no podía hacer otra cosa. Me tenía que ir. Ya, tranquila. Supongo que será algo muy grave como para... como para jugarte tu puesto de trabajo, ¿no? Montaros un lío a todos vosotros, además. A ti, sobre todo. No, yo no he hecho eso. Pero lo piensas. Y con todo el derecho, además. Mira, Nuria... Sí. Venga, ahora vamos. Tenemos un aviso. Aparece una sobredosis. Venga, vamos. Va. Hombre, esto sí que es una sorpresa. Uy, qué cara traes. ¿Qué pasa? ¿Has dormido poco? Sí. ¿Sí? ¿Qué pasa? Se nota. Porque estoy fea, ¿no? Que no. Oye, ¿dónde vas con esa pedazo de bolsa? ¿Eh? ¿Te vas de camping? No, no exactamente. Tengo que decirte una cosa. Bueno, pues tú dirás. Mido de casa. ¿Qué? ¿Qué? Venga, ya. Ya no, en serio, Roberto, que me he ido de casa. ¿Pero por qué? Pues porque estoy en tracer de niñera y encima no aguanto que me traten como una cría. A ver, ¿qué ha ocurrido? Pues nada, lo de siempre. Que si ya va siendo hora de levantarse. Que si me puedes echar una mano con los niños. Que si... Ya, ¿has discutido con tu tía Alicia, que sí? Pues sí. Pero es que está en un plan que no hay que dar soporte. Te lo digo en serio, ¿eh? No, ahora entiendo por qué he llamado antes preguntando por ti. ¿Sí? Pues mira, me alegro. Oye, mira, seguro que tú tienes razón, pero también ponte en el lugar de tu tía. ¿Ves? Con su trabajo y toda la gente que existe en casa, pues es normal que... Sí, que sí, que sí, que Roberto, que todo lo que tú quieres, pero que yo no tengo la culpa de eso. Que no, que no la tienes, claro que no, pero es lógico que ella te pida ayuda. Ya. ¿Eh? Sí, claro. Porque soy la mayor, ¿no? Pero solo para ayudar, porque luego no ves cómo me controla la tía. Ay, seguro que no es para tanto, hombre. Sí. Bueno, ¿tú de qué lado estás? No te estás pasando, ¿eh? Oye, conmigo no te embosques. Bueno, ¿qué vas a hacer ahora? Bueno, pues yo... No sé, yo había pensado que... Que me podía quedar aquí. Solo si tú quieres, claro. ¿Aquí? Vaya, ya veo que te entusiasma la idea. No, vamos a ver, pero tú estás segura de lo que haces. Sí, Roberto, yo te quiero. Sí, sí, ya lo sé, pero no es eso. ¿Estás dispuesta a pasar del chollo que tienes en casa? ¿Chollo? Sí, menudo chollo. Mira, María, que sí, que sois muchos y todo eso, pero vamos a ver, siempre tienes a alguien que se ocupa de tus cosas. Tú lo único que haces es estudiar y pasártelo bien, nada más. ¿Ese no es un chollo? Vale. Sí, 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 claro. ¿No ves? Por eso estoy aquí. Muchas gracias por el sermón, Roberto. Pero creo que ya tengo bastante con un padre. Oye, María, fría. ¿Eh? ¿Qué? Si lo que quieres es librarte de mí, pues me voy y punto, te lo pongo fácil. María, pero ¿a dónde vas? Escúchame un momento, por favor, ven aquí. Déjame ir. No quiero ser un estorbo para nadie. María, pero que por favor. Bueno, Dios mío. Ay, Dios mío, pero ¿cómo se ha... ¿Cómo se ha molestado? ¿Cómo se me pone a cocinar, mujer? No, 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 si no hay molestia. He hecho una empanada de bonito. Les he preparado una alegría, como sé que les gusta. Claro. No, 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 no saques nada. Yo te ayudo, no sé, he estado malita. No, 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 si no lo voy a vaciar ahora el carro. Voy a recogerme primero un poquito esto y ya está. Ay, y María, que no la he visto en todo el día. María, pues es que, es que como tiene tantísimo que estudiar la pobre criatura, es que no para. Bueno, venga. Y Chechu, otro que tal baila. Que no para por casa. Ah, bueno, bueno, nada, todo normal, la vida, sus cosas, nada. Claro que sí. ¿Juani me la pone? Ah, no, no, yo te peino, mi amor, yo te peino, yo te peino. No, prefiero Juani. ¿Pero esto qué? Pero bueno, si la abuela te va a peinar mucho mejor que yo, mira qué guapa está peinada y se lo hace ella. Ay, no, da igual, da igual, sí. Mira, una empanada, ese bonito. Es que no me gusta. ¿Cómo que no te gusta? A ti siempre te gusta la empanada, venga. Bueno, vale, tres trocitos. Yo sí que la voy a probar, doña Consuelo, porque es que, es que, vamos, solo con verla da gusto de comérsela. Ahí, ahí está el americano. ¡Qué alegría, qué alegría verte! Gracias, gracias, Consuelo. Ay, Juani. Juani, a ti te quería llover. Cuánto me he acordado de ti cuando me enteré de lo tuyo me llevé en disgusto, pero afortunadamente no ha sido nada. No, estoy muy bien, de verdad, estoy aquí dando guerra. Y más guapa que nunca. Bueno, ¿y usted por las Américas qué? Muy bien, ¿no? Sus nietos que han crecido. Muy bien, hija, muy bien. Mis nietos son como dos tesoros, qué barbaridad. No me dejaban ni un momento. ¿Y tus hijos? ¿Qué tal? Ah, pues muy bien, sí, sí, sí. Se han volcado conmigo, cosa que la verdad yo no esperaba. Bueno, pero hemos hablado mucho. Ay, estoy muy contento con ellos, sí. Bueno, mirad lo que he hecho. ¿Y si merenguamos? No, no, que no, no, no podemos. Tenemos mucha prisa, sí. Hemos entrado un momento, nada más. Resulta que es que me han preparado una fiesta sorpresa o algo así. Ay, ay, desde luego qué bien se está en casa. Y con los amigos, sobre todo si el amigo es Manolo. Bueno, anda, venga, vámonos. Antes de que te dé sentimental, coge tu sombrero y vámonos. No, 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 no. Oye, ¿dónde es la fiesta? No, Consuelo, si es un secreto no podemos decirlo. No, ya, vámonos, vámonos, ya nos veremos con más tranquilidad. Hala, adiós. Vale, vale. Adiós, bienvenido. Ay. ¡Mami! Ay, qué guerra esta criatura ahora. Bueno, guárdeme un trocito que está de buen paladar, ¿eh? Está muy bien. A ver. No respira, pero tiene pulso. Veas, de ventilo. Pásame el ambu, Michi. Sí, Charlos, acércate al oxígeno. Michi pone dos ampollas de andalexona y traverosa juntas. De acuerdo. Vamos. Farce y colador, ¿eh? Te lo voy a echar, es que... Vamos. Venga, ahí. Prepárate otra. Vale. Ya respira, ¿eh? Ah, sí. Déjalo, Michi. Hola. Como nuevo. No. Nunca me acostumbraré a esto. Me extraña. ¿Qué me habéis hecho? Nada. Salvarte la vida. Por esta vez. Vale. Chicos, nos vamos. ¿Ingresamos? No merece la pena. ¿Qué me habéis puesto? ¿Qué me habéis pensado? Tenías una sobredosis. Hemos puesto una aloxona. Es el antídoto de la heroína. Ya. Ya me he dado cuenta. Mira, me dan unas ganas de... ¿Qué pasa, eh? Ya puedes ir a chutarte si te da la gana. Tienes cuidado, ¿eh? Y cuando se te pase el efecto, volverás a notar la heroína. Como te pinches, te mueres, ¿eh? Déjame de rollo. No quiero saber nada. Lancho, déjalo. Se va a ir a pincharse en cuanto puede. Tienes que dar las pelas tú. ¿Lista? Seis unos pringados. Te voy a dar una... ¡Ey! Cállate de una vez. Desaparece de mi vista. ¡Fuera! Te has pasado un poco, ¿no? ¿Ah, sí? Hay que ver los junkies estos, ¿no? Te salvan la vida y ala, ¡viva la pepa! ¿Y tú qué dices, Michi? A ver, ¿qué sabes tú? ¿Te crees mejor que ellos? Es muy fácil hablar de lo que no se conoce. Pero bueno, ¿qué he dicho yo? Nada, no le des más pegas. Venga, vámonos. Hola. ¿Y tú qué haces aquí? Yo. Nada, venía a ver qué haces. Pero Andrés, pero si ya te hemos dicho que estás fuera del trabajo. Andrés, es que no te mojas nada. Vale, Chechu, no entra de la casa. Pero si no cierro la puerta, a lo mejor te llevas un recuerdo en el culo. En eso tiene razón, ¿eh? No sé, si al final resulta que le debo la vida. No te preocupes, yo también he pasado mucho miedo. Más miedo ha pasado él. Eh, Andresita... Chechu, ¿creéis que soy un gallina? Vale, vale. ¿Sabéis qué? Que pase vuestro trabajo. Oye, tampoco nos vamos a enfadar por esto, ¿no? Oye, a que no hay para volver a casa. Y esta vez vigiláis vosotros. Andrés, no hace falta, ¿eh? Es verdad, Andrés. Además, si no te has atrevido a entrar esta mañana, ¿cómo vas a entrar ahora sabiendo que está el perro? Os vais a enterar. Chechu, no le he probado que es más que Andrés. Oye, oye, que yo no le obligo, ¿eh? Además, cuando esté allí y ve a salir al perro, ya verás cómo se raja. Vamos, que yo si llego a saberlo... Yo no hubiera entrado por nada del mundo, ¿eh? Bueno, es vuestra última oportunidad. ¿Vais a venir o voy yo solo? Habrá que ir, ¿no? Vale. Otra vez para allá. No me veía la hora de salir, tío. ¿Sabes el billita que nos ha dado hoy la jefa? El que los entienda, que los compre, tío. ¡Joder! Hasta luego, Néstor. ¿Qué tal que traéis? Mañana será otro día. Bueno, tomamos una cañita, ¿eh? Hola, Nuria. Nuria. ¿Puedo hablar un momento contigo, por favor? Es que tengo un poco de prisa, Dacha. Solo un minuto, mira. No sé qué te pasa, pero... Pero si tienes algún problema, háblalo conmigo y yo... Ya. Ey, ¿qué haces aquí? Te dije que no vinieras. Es la última vez. Es que no sabes lo que nos ha pasado. Necesito pelas. Por favor. Sí, Carlos, está fatal, tío. Está fatal. Necesitamos el dinero. ¿Dónde está, Carlos? Ahora viene. Pero, tía, es la última vez, te lo juro, te lo juro que es la última vez. Venga, tía, por los buenos tiempos, ¿no? Nuria, ¿pas algo? No, no pasa nada. Mañana hablamos, Nacho. ¿Seguro? Adiós. Bueno, Nuria. Por favor, siempre estáis. Por favor, es la última vez, te lo juro. Lo juro y me voy, tía, me voy. Carlos, ¿qué haces aquí? No, Lore. Tienes que estar en la cama. Te dije que no te movieras. Pero, tía, es que... Que tengo una movida muy gorda. Necesito algo de pena, ¿sabes? Estoy muy mal. Vale. Mira, vamos fuera de aquí, venga. Mira, vamos donde hay que ir. Pero, dame suerte. ¡Vale, la vuelta! ¿Cuántas veces os he ayudado? ¿Eh? ¿Qué pensáis? ¿Que soy el banco? Lo he dicho ni un duro más, ¿eh? Ni un duro. Pero, Nuri, por favor, tía. Esta vez en serio, joder. Esta vez en serio, Carlos. Me lo sé todo. Soy yo. ¿Me recuerdas? Mira, tía, no seas bordo y dame la pasta ya, ¿eh? ¿Estás sorda? Te he dicho que no. Mira, me estás poniendo enferma. ¿Qué? Suelta, suelta. ¡Suelta el mozo! ¿Qué pasa? ¡Dámelo! ¡Carlos, Carlos! ¡Tacho, déjalo! ¿Qué? Mazda. Que se lo lleven. Olvídalo. ¡Qué mierda, 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 mierda! La vida ya pasó. Perdón. No, no te preocupes. Me siento. ¿Te acerco a casa? Por favor. ¡Hola! ¡Alicia! ¡Hola! Mamá, pero si... Si venías hoy, es verdad, se me ha olvidado irte a buscar. Ay, no te preocupes, hija, no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Si parece que nos hayamos olvidado de ti. No, mujer, pero ¿cómo es? Voy a salir con la piernecita mala y todo. Venga, nada, no te preocupes. Además, yo no soy una abuela de esas de la tercera edad. Ay, no has cambiado nada. Anda, dame un abrazo inmenso. Ay, qué bien que ya estás aquí. Anda, mamá, siéntate. A ver, cuéntame a qué se ha debido a tu vuelta. Pues nada, hija, que no aguantaba más. Que... Tanto ajetreo y tanta marbella. Te has cansado de tanta vida social. Ay, Alicia, hija, si es que... Bueno, pues que no faltan quebraderos de cabezas. Ay, no, mamá, tú también, no, por favor. ¿Qué ocurre, hija? ¿Tienes problemas? ¿Tenerlos? Los colecciono, mamá, los colecciono. Venga, vamos, vamos, no estarás exagerando. La casa, el trabajo, los niños, el dichoso es 15. Y Nacho, que cada vez que quiero consultar algo con él, está desaparecido. Es un fantasma. Cuando lo necesito, no tengo marido, mamá. Y encima... ¿Qué pasa? Jo, mamá, ¿sabes qué? Pienso que no... Que no sé hacer las cosas bien, que las hago mal. Bueno, mal. Fatal. Oye, Alicia, hija, eso, eso no me lo creo. Entonces, ¿qué explicación tiene que María haya cogido todas sus cosas y se haya marchado de esta casa después de haber discutido conmigo? ¿Pero qué dices? ¿Eso es una barbaridad? ¿Pero dónde está? Creo que en casa de Roberto. ¿Todavía piensas que exagera? Uy, no, hija, no, 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 por Dios, uy, Jesús, Dios mío, qué disgusto, por Dios. Pero hay que ir a buscar a esa niña ahora mismo. ¿Y Nacho qué dice? Nacho, Nacho, ¿qué va a decir mamá si ni siquiera se ha enterado? Le he estado llamando desde esta mañana y no me ha contestado al teléfono, está muy ocupado. Uy, 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 si es que ese hombre, por Dios, pues nada, tendremos que solucionarlo por nuestra cuenta. Que no mamá, que no pienso mover ni un dedo más. Ya estoy harta, no quiero fastidiar más las cosas. Que se ocupe el de su hija. Pero bueno, hija mía, ¿tú sabes cuántas veces hemos discutido tú y yo? ¿Eh? Ya mamá, pero lo nuestro era distinto además. Además tú eres más fuerte, mamá. ¡Qué tonterías! Mira, nos presentamos a un concurso de cabezotas y el jurado se hace el harakiri. Venga, ¿por qué no vas a buscarla e intentas que vuelva a casa? Es que mamá, es que no... Bueno, pero ¿dónde tienes esa mano izquierda de periodista? ¿Eh? ¡Venga! Venga. Ay, tú ganas. Tú ganas. Venga, abrázame fuerte, cárgame y anda. Uy, 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 uy. Ya, estoy lista. En marcha. Venga, si llama Nacho le dices que me llame al móvil, ¿eh? Y tú no te muevas de aquí, así hablamos luego, ¿vale? Tranquila, mi vida. Y tú a lo tuyo. Vale, mamá, estoy muy contenta de que estás cerca a mí. Gracias. ¿Y tú coges y te vas? ¿Así, por las buenas? No, por las buenas no has ido. Bueno, Nacho sabrá algo, ¿no? Yo qué sé, ¿no ves que nunca está en casa? María, ya has cubierto de gloria, ¿sabes? No sé, pensaba que eras un poquito más lista. ¿Pero qué veis todos? ¿Qué pasa, que dan premio por echarme la cantada? No, lo que pasa es que te has metido en un marrón y no sabes cómo salir. ¿Tú sabes lo gordo que es? Alberto, déjame en paz. Déjame en paz, ¿vale? Que bastante tengo. Bueno, bueno. Oye, da gusto ver a dos primos que se llevan así de bien, ¿eh? No, Alfonso, esta no mi prima. A mi prima le han comido el coco, ¿verdad? Eso va a ser. Venga, ya te pongo. A ver si entro, ¿vale? Vale. Oye, tío, no sé, por casualidad no necesitaréis a alguien que os ayude en la cafetería. ¿Buscas trabajo? No. Bueno, sí, es para... Aquí estamos completos, ¿eh? Pero, oye, ¿por qué no te aprovechas y dejas que siga trabajando el doctor Martín? O si quieres ayudar a doña Paca a la cocina, si cabéis, ¿eh? Bueno, pero, ¿qué pasa, don Alfonso? ¿Es que usted siempre aprovecha la ocasión para meterse conmigo? ¿Tú no lo hagas caso, bonita? No, qué hombre, qué pena. Y a ti, ¿qué te ha dado? ¿Qué pasa? Nada, que nos vamos a sentar, ¿eh? Venga, cuenta. Venga, tía, que pillé un rebote e izás, me fui. Ah, la izás, y por eso me voy de casa, ¿no? La tía, vaya con tus rebotes, ¿no? Bueno, vale, Ruth, ya sé qué me he pasado. Oye, tan fuerte ha sido la bronca. No, si no fue para tanto. Lo que pasa es que, no sé, nos pilló a las dos mosquedas y la cosa se descontroló un poco. Oye, ¿y Roberto qué tal? Roberto, me parece que está más agobiado. No me extraña, la verdad, porque es que te presentas de repente así en su casa. ¡Ole! Está de menudo flash. Estaba muy asustado. Así que... Por ti quería pedirte un favor. ¿Cuál? ¿A ti te importaría que me quedase unos días en tu casa hasta que la cosa se quede? ¿Pero cuándo piensas volver a tu casa? Yo qué sé, Ruth, no es tan fácil. Bueno, pues sí, venga, quédate esta noche en mi casa y mañana ya vemos lo que hacemos. Oye, ¿tú has comido hoy o qué? Pues te invito a algo. Ruthi, ¿quieres tomar algo? Pero es que prefiero que me atienda el otro camarero. ¿El de los granos? No, el guapo. Ah, granos. Voy. A las bellezas tropicales. Gracias. ¡Hola! ¡Soy Consuelo! ¡Ja, ja, ja, ja! Sí. ¿Qué tal? ¡Ah, vaya! Yo que pensaba invitarte a merendar. Mmm, bueno, nada. Pues si tienes que ir a la peluquería... Nada. Es que había pensado que podíamos tomar un café. ¡Ah! Ya. ¿Y mañana? Claro, 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 claro. Bueno, pues nada, nada, ¿no? Te dejo ver la telenovena tranquila. ¿Benchu? Oh. No lo sabía. Lo siento. Le acompaño el sentimiento. ¡Eh, Ángel, esperad, ya voy! Nada, sí, nada, que son unos impacientes, chica. Sí, unos amigos. ¡Chao! No, no, no... ¡Ay, gente! No, 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 no! Andrés, todavía estás a tiempo, ¿eh? ¿Y que me toméis por una nena? Prefiero que me coma el perro. Andrés, no seas idiota. Mira, te juro que si llego a saber que está ese pedazo de perro ahí dentro, no entro, ¿eh? ¿Tú? ¿Asustado por un chucho? Andrés, que no es un chucho. Bueno, que sí, que vale. Oye, vigila en la calle, ¿eh? Que voy a entrar. ¿Quieres que te ayude? No, puedo hacerlo yo solo. Andrés, no seas idiota. Andrés. ¿Qué quieres? ¿Has traído calzoncillos de repuesto? ¿No es un décil? El tío le echa narices, ¿eh? Vamos, Andrés, hazte prisa. Ahí va. No se corta ni un pelo. Andrés. ¡Corre, Andrés, el perro! Andrés, date prisa, que viene. ¡Rápido, Andrés! ¡Que no puedo! ¡Corre, Andrés, el perro! ¡Pero déjalo ahí! ¡Quieto! Gracias por intentar ayudarme. Pensé que estabas en apuros. No. No soy yo la que está en apuros. Llevaban mucho tiempo limpios. Estaban muy bien, no se metían en nada. Vivían en Málaga y ahora... Bueno, ya les has visto. ¿Pero quiénes son? Mi hermano y mi cuñada. ¿Qué? ¿Qué? Mi hermano jugaba en los juveniles de baloncesto. Era muy bueno. Podía haber sido profesional. Tiene que ser duro. Cuando hay heroína por el medio ya no existe nada más. Ni familia, ni amigos, nada. Lo que es duro es descubrir que no puedes hacer nada por alguien que no le importa destruirse. Bueno, pero tú estás ahí, ¿no? Ayudándole. Además, has dicho que estaban limpios y siempre podrán intentarlo de nuevo. Sí, claro. Pero eso no es lo peor. Para, déjame aquí. Pero, ¿pero qué vas a hacer? ¿Te ayudo? Para el coche y vete a tu casa. Lo que tengo que hacer, lo tengo que hacer yo sola. Oye. Ten cuidado, ¿eh? Gracias. Hola, Alfonso, ¿qué tal? Yo, estupendamente. ¿Y tú cómo lo llevas? Pues te puedes imaginar. Oye, gracias por llamarme. ¿Qué pasa? Bueno, es que cuando Alberto nos lo ha contado, yo no me quiero meter, ¿eh? No, métete. Te lo agradezco. Bueno, pues no te preocupes que lo de María es una chiquillada, ¿vale? Oye, Nacho, ¿cómo se lo ha tomado? De ninguna manera, Alfonso, si no sabe nada. ¿Y eso? ¿Cómo que y eso? Pues que le dejo montones de avisos, pero claro, como es un hombre tan ocupado, no tiene tiempo ni de devolverme la llamada. Pues vaya con lo de las urgencias, oye, con la de cosas que tiene en casa. Bueno, ya veremos a ver qué cara pone. María está ahí. ¿Qué? ¿Dónde? Tranquila, respira un poco. Venga, vamos a ver. Vale. Oye, háblame, bravo. Suelta. Hola, María, ¿puedo sentarme? ¿Qué? ¿Buscando trabajo? Sí. ¿Cómo que sí? ¿Pero va en serio? Por supuesto, ¿qué te creías? Bueno. Mira, este está bien. Pagan una pasta y encima no pide la experiencia. ¿Puedo, por favor? A ver. Gane 250.000 pesetas en sus horas libres. Y tú te lo crees esto, ¿verdad? Pero no ves que es un timo, María. Hay millones de anuncios como este. Bueno, pues ya me encontraré el otro mejor. Puede, claro que sí. Pero al margen de estudiar, ¿qué es lo que sabes hacer, cariño? Perdona, ¿me estás llamando inútil? No. Pero pareces tonta, de verdad. Lo que quiero decirte es que tú vales muchísimo más como para tirarlo ahora todo por la borda por una tontería. ¿Tontería? Sí, tontería. Mira, pues para ti puede que sea una tontería, ¿sabes? Pero yo estoy harta de muchas cosas. ¡Bajá tono! Quiero vivir mi vida. Así de sencillo. Ah, qué bien, así de sencillo. O sea, ¿que quieres dejar de estudiar por ganar cuatro duros en un trabajo, es eso? Oye, ¿a qué has venido? A darme lecciones. Mira, María, tu padre todavía no sabe nada y espero que se entere cuando todo esto haya pasado, ¿de acuerdo? Es que no me da ningún miedo, ¿eh? Es que no pretendo que te dé miedo. Lo que quiero decirte es que si tu padre estuviese más tiempo en casa, no te hubieras atrevido a hacer esta tontería, ¿vale? ¿Tontería? Sí. ¿Lo ves? ¿Lo ves cómo todavía sigues pensando que soy una clínica? Por favor, María. María, por favor, siéntate y hablamos. María. Sobrina. Adiós, sobrina. Me parece que te has equivocado de táctica, ¿eh? Alfonso, es que es muy cabezota. Bueno, ¿nos tomamos un lingotazo sin alcohol? Doble, por favor. Échame. Mi hija, acá. Hola. ¿Dónde está todo el mundo? Alicia, te estoy hablando. ¿Pasa algo? No. ¿Qué va a pasar? Solo que hace una hora y media que has salido de trabajar y llegas ahora. Solo que ni siquiera te has dignado a avisarme para que no me preocupara. Solo que esta mañana, justo cuando yo... Eh, eh, bueno, bueno, no te embales. He tenido que cruzar la ciudad y con ese tráfico era imposible llegar antes. ¿La ciudad ahora? ¿Y por qué? Si puede saberse, claro. Nada, he tenido que dejar a Nuria en su casa. ¡Ah! Y ha aparecido otra vez Nuria. Bueno, no sé por qué te pones así. Ella está muy afectada porque su hermano ha aparecido de repente... Mira, Nacho, me da igual. Me da igual la vida privada de tu compañera. ¿Qué quieres que te diga? Mira, eres injusta con ella, Alicia. ¿Y tú? ¿Y tú, Nacho, eres justo conmigo? ¿Eh? Que desde que has empezado a trabajar en urgencias me hace sentir como si estuviera soltera, pero con la diferencia de que tengo cinco hijos, un suegro, un joven... Bueno, vale, eh, 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 no nos enfademos, vale. Esto se puede hablar tranquilamente. ¿Eh? ¿Tranquilamente dices? Qué pena, Nacho, no te enteras de la misa a la media. ¿Y ese ruidito? Te le échame de quién es este. De Nuria, que se lo ha dejado en el coche. ¡Ah, de Nuria! Sí. ¿Qué, la policía? No, 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 soy Ignacio Martín, soy un compañero de trabajo. ¿Qué? Sí, en cinco minutos. Sí, sí, enseguida voy. ¿Qué significa eso de cinco minutos? La policía anda buscando a Nuria y no me he podido enterar bien, me tengo que ir, Alicia. Nacho, ¿cómo? ¿Cómo te vas a ir ahora, Nacho? Luego hablamos tranquilamente. Nacho, no, Nacho, que te tengo que contarme. Alicia, por favor, luego hablamos. Nacho, solo quiero decirte que... Que tu hija María se ha ido de casa. Ay, qué susto, mamá. Ay, perdona, hija, pero es que no puedo dormir. No te preocupes por María, venga, si es mayor estará bien. No, hija, pero si no solo es eso. Es que hace un tiempo que estoy tan triste y me siento tan desanimada. Estoy muy mal, mamá. ¿Pero por qué, hija? María va a volver enseguida, pero si son cosas de adolescentes, si son dos días, luego los... No le veo a Nacho, no le veo a él. Y nunca está cuando lo necesito. Hija, ya sabes que yo le critico mucho, pero él es un buen hombre. ¿Sí? Sí, claro que sí. Es bueno para todos, para los niños, para ti, para mí, para todo. Mamá, pido tanto, de verdad, contéstame. ¿Es pedir mucho el querer compartir tu vida con tu marido y el verle y el tocarle? Ah, no, hija. Por favor, ten un poco de paciencia. Paciencia. Paciencia hasta cuando, mamá, hasta que me olvide de su cara. Vamos, 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 que él está empezando un trabajo muy duro. Todo se asentará. No lo sé. Claro que sí, mujer, ya lo verás. Ojalá tenga razón. Anda, vamos a dormir. Sí, será lo mejor. Oye, mamá, ¿qué me querías decir? Es que te he interrumpido. Pues nada, hija, nada. Pues ni me acuerdo. Cualquier tontería. Me duele un poco. No creo que tarde mucho en llegar. Ah, sí, yo me espero. Porque no son horas de tener a los críos aquí. Ha hecho bien y llamadnos. Buenas noches. Hola. Soy Ignacio Martín, ¿se acuerdan? Sí, sí, claro. ¿Qué ha pasado? ¿Ha conseguido localizarla? Ah, imposible. Lo siento. Yo también lo siento por ellos. Pero, ¿quiénes son? Sobrinos de Nuria. El niño es quien nos ha dado el teléfono. Que los padres nos han dejado aquí esta mañana. Decí que ustedes la hora que es. Yo les he dado de comer y todo, ¿eh? No se crea. Por fin, es que tengo que cerrar y no sabía qué hacer. Bueno, gracias. Hola. Soy amigo de vuestra tía Nuria. Ella viene enseguida, ¿vale? O no os preguntéis. Yo estoy con la tía. Tengo sueño. Ella viene enseguida, ¿vale? Y ya le digo que no es la primera vez. No está bien que estos niños anden por ahí así. Los vamos a llevar a un centro de acogida para venir. ¿Cómo que un centro de acogida? No, no, no. Sí, seguro que hay manera de localizar a Nuria. Además, estos niños están mucho mejor con su tía. Llevamos una hora aquí esperando por ese motivo. Porque pensamos que es mejor para ellos. Perdón. Sí. Nuria. Sí, 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 lo tengo yo. Mira, vení inmediatamente al bar que está en la... Sí, en el puerto de Santa María. Ahí. Sí, están conmigo. Vale, yo me quedo. Venga, yo te espero. Viene enseguida. Bien, parece que esta vez va a acabar bien la cosa. Pero si continúan así, terminarán quitándoles la custodia. No se puede tener a los niños así. No, señor. El caso es que los padres no son mala gente. Pero... ¿Queréis algo más? Alicia. María no está en su cama. ¿Dónde está? Vas a despertar a todo el mundo, Nacho. Es que no está en casa. ¿Me has oído? Perfectamente. Estás chillando. Bueno, ¿se puede saber dónde está? En casa de Roberto. ¿En casa? Pero bueno, ¿qué significa esto? ¿Y dejas que se vaya allí? Mira, Nacho, escúchame. Esta mañana tu hija y yo hemos discutido. Ha cogido sus cosas y se ha alargado. Por poco, por poco me vuelvo loca sin saber dónde está. Bueno, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Los malditos horarios, Nacho! María es mayor... ¿Y por eso dejas que se vaya y duerma afuera de casa? ¿Y por qué no me llamas y me lo cuentas? Mira, Nacho, no me hagas reír. He intentado localizarte durante todo el día. Y cuando llegas a casa y puedo comunicarme con mi marido, se va porque Nuria necesita ayuda y me... Lo siento, lo siento. He tenido mucho trabajo. Yo también lo siento, Nacho. Y quiero que sepas que yo también trabajo, por si no lo recuerdas. Vale, voy a buscar. Nacho, no son horas ahora. Son las cuatro de la madrugada. No puedes solucionar ahora, en este momento, los problemas familiares. Bueno, me da igual. ¿Y cuándo si no lo arreglo, eh? Dime, ¿cuándo? ¿Qué valor tienes, Nacho? Déjame en paz, ¿quieres? Venga, vamos a tomar algo a la cocina y hablamos. Venga. Por favor. Está bien, vamos. Entonces ha pasado la noche en tu casa, ¿no? Pues sí, mira. Menos mal, porque me estaba empezando a agobiar ya, ya. Oye, pero por favor no le digas que te lo he dicho yo, ¿vale? Es que ha habido demasiadas broncas y yo no quiero tener ninguna con ella. Tranquila, que yo no le digo nada. Y bueno, te ha contado qué va a hacer ahora, dónde va a ir y... Sí, va a volver a su casa, ¿sabes? Lo que pasa es que le da palo volver porque no quiere quedar como una ova, ¿sabes? Ya, ya. Hola. Ay, ¿queréis algo? No, gracias. Lo mismo. Venga. ¿Dónde has estado? En casa. Mira, María, yo quería decirte... Joder, que no quiero que pienses que no... Venga, hombre, ¿te quedas ahora? ¿Eh? Que puedes contar conmigo, para lo que sea. Ahorita, déjalo, que no hace falta que te justifiques. Es que no me justifico, es la verdad. Oye, creo que he interrumpido. Oye, se me ha olvidado lo que querías. Voy a por ello. No, ya voy yo, ¿eh? Gracias. Madre mía. Qué manera tan original de hacer las paces, ¿no? Alberto, toma, cámbiame, anda, que voy a hacer una llamada importante, ¿vale? Cambio, aguárate de eso, tío. Toma. Bueno, gracias. ¿Qué más de aquí? Ya está. Voy a llamar a Alicia. ¿Alicia? Tú calla, que ya verás. ¿Alicia? Hola, soy Roberto. No, 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 bien, 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 no pasa nada. Que, mira, te llamo porque me lo ha pedido María. Que, eh, sí. Bueno, yo también me alegro. No, que lo único que quiere comer contigo. Hoy, 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 en el Alabama. Bueno, sí, a las dos me ha dicho. Vale, vale. Venga. Gracias. Venga, adiós, un beso. Que me tienes que hacer un favor, ¿vale? Cuenta, hombre, cuenta, soy tu padrino de boda. Sí, y más quisieras. Mira, que te vas ahora a nuestra mesa. Sí. Y le dices a María que viene... Que va a venir Alicia. Vale. Y que... Para disculparse y... Y le pillaron con todos los espejitos de colores dentro del bolsillo. Jo, eso está peor que yo. Un momentito, un momentito. Oye, María, que me ha llamado Alicia. Que nada, que dice que quiere verte a las dos para disculparse. ¿Y por qué no me lo ha dicho a mí? Pues no lo sé, imagino que sería por no agobiarte, digo yo, vamos. María, de todas formas, yo creo que deberías esperarle, ¿eh? Querrá pedirte disculpas y todo eso. Pero seguro que ha dicho que quería disculparse. Que sí, mujer, que sí. Como lo oyes. Bueno, que me voy para allá, ¿vale? Venga, hasta ahora. Aquí estaré. Un ratoncito, ¿eh? Aquí sí, un ratoncito. Querido mío. ¿Y cómo haces la retira? ¡Panda! El trío, la bala. Pero falta un elemento. ¿De dónde venís? ¿Eh? ¿Por qué dices eso, Juané? ¿Por qué? Porque traéis una cara de decir que yo no he sido, yo no he sido. Ven. No, pero si yo no he hecho nada, ¿eh? De verdad. A mí... A mí no me cuentas historias que yo estoy convaleciente y no tengo ganas de problemas. Ven, cariño, vamos a la cocina. Venga, vamos a por un plátano. Para ti también, cariño. Vamos a la cocina. Y tú, a ver si te tomas el yogur. A mí no me cuentes historias que yo no estoy para tonterías. Venga, cariño. Vamos a la cocina, volando, mira. Oye, ¿tú crees que Andrés se ha chivado? Igual han llamado a mis padres. ¿Pero qué dices egoísta? ¿Sólo te preocupa lo que te pueda pasar a ti? No, egoísta no, pero como la idea fue mía... ¿Y qué? ¿No es que un manrón se lo ha comido solito? Sí, claro. Y por eso no ha ido a clase, ¿no? Mira, ¿sabes lo que te digo? Que le voy a llamar para salir de dudas. Pues ya te puedes figurar cómo lo está pasando. Sí, hola. ¿Hola, está Andrés? Soy Chechu. Ah, que no se puede poner. Pues... ¿Pero está enfermo? Ah, pues le puedes decir que le he llamado, por favor. Vale, gracias. Hasta luego. ¿Qué pasa? No sé. Pero su madre ha pasado de mí. Pero, ¿está castigado? No sé si está castigado, si está enfermo o qué le pasa. Por favor, no, tío. Mira, tú dirás que soy un egoísta, ¿eh? Pero es que no hago más que verlo ahí, cagado y con el jabalí en las manos. Y el perro, y el guarda. Y nosotros salimos corriendo y le dejamos vendido. ¡Eh! Mirad, mirad lo que os traigo. Ay, pero bueno. Habéis visto un fantasma. Pero qué caras son esas. Oye, abuela. ¿Tú sabes si ha llamado la madre de Andrés? ¿La madre de Andrés? La madre de Andrés. Sí, la madre de Andrés. Y ha hablado con mis padres. No, que yo sepa. ¿Por? ¿Qué ha pasado? No, nada, nada. Déjalo, abuela. Son cosas nuestras. Pero bueno, pero bueno, niños, niños, ¿eh? ¿Dónde vais? Hola. Hola. Hoy tienes mejor aspecto que ayer. Pues no temo es que es, pero yo no puedo decir lo mismo. Pero bueno, qué impertinencia. No. Tendrás razón porque hoy he pasado una noche un poco mala. Por mi culpa. Pero bueno, tan importante te crees. No. Dame la mano. A que a veces se complican las cosas más de lo que deseamos. Ya ves. ¿Qué tal te encuentras? Bueno, más tranquila. ¿Sí? Sí, he estado en casa de Ruth. ¿De Ruth? Ah, yo quería que estabas con Roberto. No, no, porque era un problema. Ah. Oye, tía, lo siento. Lo siento, de verdad. Me he pasado mogollón y... ¿Y a mí qué me pone enferma? Aparecer una cría y... Y no eres una cría, no, no, no. Tú no eres una cría. Además, bueno, pues tenías parte de razón. Que tampoco eres la niñera de nadie. Así que a ver cómo nos organizamos. ¿No? Sí. Y además... Pobre papá, lo debe estar pasando fatal por mi culpa. Sí, pobre... Ah, pobre papá. Pobrecito. Bueno, ¿qué digo? Sí, total, desde que trabaja en la UBI pasa más tiempo en el trabajo con Nuria y con todo eso. María... Prefiero no tocar ese tema contigo. ¿Quieres? Oye, pero... ¿Vosotros estáis bien? No, me refiero, no habréis discutido por mi culpa, ¿no? No, cariño, si tú no tienes nada que ver. Además, piensa que es un poco difícil discutir con alguien que nunca esté en casa. Oye, 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 ¿a dónde vas? No, a sentarme a tu lado. ¿Puedo, no? Por supuesto. Hola. Hola. Venga aquí, anda. Papá se pasa más que yo, ¿no? ¿Sabes qué vamos a hacer? Mira, ahora podemos comer. Y luego nos vamos a casa, a nuestra casa, a tomar un cafetito y continuaremos charlando. ¿Quieres? Vale. Lo siento. No seas tonta si lo importante es que has vuelto a casa. Eso es lo que cuenta. Sí, no me refería a mí. Venga, a comer. Eh, Alberto. Voy. Alicia, soy yo. Oye, tengo un mensaje de María y no he podido lo que... ¿Cómo? ¿Ahí contigo? O sea que ella está en casa, ¿no? Menos mal. Mira, yo siento no haber podido... Luego te llamo, ¿eh? Sí, venga. Vale. Nacho, quería darte las gracias por lo de ayer. Bueno, por todo. No, no te preocupes. ¿Y los niños? Bien. Están mucho más tranquilos. Me han preguntado por ti. ¿Ah, sí? Bueno, eso es normal. Yo siempre dejo huellas. ¿Dónde están? Están ahí con Michi y les ha comprado unas chucherías. ¿Y tu hermano? No lo sé. Hola, Nacho. Hola, tía. ¡Ey! ¡Hola, tía! Uf, joder con tus sobrinos. ¡Por aquí no! Bueno, ¿y qué vas a hacer? No tengo ni idea. Pues yo que tú iría pensando en una canguro, ¿eh? Ostras, es verdad, una canguro. Para mañana y... Y, a ver, ¿qué necesitan los niños? Leche, galletas... Eh... ¿Qué más? ¡Colegio! ¡Ey! Por favor. ¡Oye! Alberto, por favor. ¿No sabes la existencia de los vasos, hijo? No, pero si es solo un traguito. Bueno, pues un traguito, pero con vaso. Anda, que no cuesta nada. Oye, por cierto, que te ha llamado Ruth, que dice que necesita no sé qué y que la llames con urgencia. Ah, vale. Venga, gracias. Gracias. ¡Alberto, Alberto! ¡Alberto! Dime. ¿Qué es esto? Eso, pues, pastillas, ¿no? Mira, no te hagas el gracioso, ya sé que son pastillas, pero ¿qué significa? Bueno, ¿qué significa el qué? Alberto, ¿tú estás tomando esto? Pero que voy a tomar yo eso. ¿Qué os pasa? Pero dime la verdad. Bueno, que te explico la verdad, que no lo estoy tomando. ¿Qué pasa? Nada, no, nada. ¡Mis pastillas! Anda, por Dios, ¿dónde tengo la cabeza? No las encontraba. ¿Son tuyas? Sí, unas vitaminas. Mamá, conozco estas pastillas y no son precisamente vitaminas. No, es verdad. Las ha recetado el médico. Por la depresión. ¿Qué depresión? Yo no sabía nada. Claro, hija, no. Encima la abuelita con sus problemas. ¡Ay, mira, mamá, por favor! Pero ¿cómo no me puedes contar una cosa así? Porque me siento culpable, hija. Tengo esa tristeza. Y no tengo derecho porque con todas las cosas que pasan por el mundo, yo vivo bien, pero... Oye, ¿desde cuándo las tomas, mamá? Pues desde hace unos meses, pero yo no quería que sufrieses por mí. Pero mamá, mamá, que soy tu hija. Pero me encuentro muchísimo mejor, hija. Me encuentro mucho mejor. Además, he pensado que quizá podía alquilar un apartamento y venirme a vivir aquí. Oye, oye, es una idea fantástica, mamá. Perfecto. ¿Te parece bien? Claro que sí, así iremos tú y yo, mira, iremos a buscar el apartamento más precioso de toda la ciudad y que haya muchísima luz, que es como a ti te gusta, ¿vale? Además, así puedo ayudarte con los niños. Bueno, si tú quieres. Claro que quiero, mamá, ¿cómo no voy a querer? Has tenido una idea fantástica, estupenda. Venga, Anita, saca algo de la mesa. Venga, está bien. Hola a todos. Hola. Nacho, hola. ¿Qué tal estás? Hola, Consuelo. Me alegro mucho de verte. No hay manera de cenar juntos últimamente. Ya lo sé, papá. Ya lo sé. ¿Qué tal todo? Bien. Bien, bien, como siempre. Mira que los gemelos no paran de pelearse, son un rollo. No te preocupes. Creo que tú y yo tenemos que hablar, ¿no? Sí, papá, ya lo sé. Lo siento, no quería preocuparos. Bueno, ya hablaremos tranquilamente, pero quiero decirte una cosa. Bueno, vale, papá, ya te he dicho que lo siento, ¿vale? Ya sé que tengo que ayudar mucho en casa, pero no sé, no sé, es que tampoco quiero parecer aquí la niñera. No creo que tengas motivos. Bueno, papá, eso tampoco es justo, ¿eh? Claro, como tú ves las cosas tan fáciles desde fuera... Facinar, venga, venga, déjalo. No, tía, si es que es verdad, nunca está en casa. A ver, ¿cómo te vas a enterar de lo que pasa en casa si nunca estás? Y además, nosotros también tenemos que, no sé, tenemos que repartirnos mucho trabajo, ¿eh? Pero ya está bien. He dicho que luego hablamos. Venga. Ala, vamos a cerrar tranquilos. ¿Y a ti qué te pasa? Otro, ¿qué tal? Lleva unos días... ¿Qué pasa? ¿Tiene fiebre? No, sí, no tengo fiebre. Pero es que estoy cansado. Chesu. Tranquilo. Que hoy tenemos al médico en casa. Bueno, papá, por favor, dame un respiro, ¿eh? Por favor. Ya sé que desde que estoy en la UBI no paso mucho tiempo en casa, lo sé. Es un trabajo muy duro. Pero cuando pase el periodo de pruebas, será otra cosa. Ya verás cómo pasaré mucho más tiempo en casa, ¿ya verás? Seguro que sí, Nacho. Por favor, Nacho. Ven a cena. Ven a cena.